Le damos tres, dos, uno. Buenas tardes a todos. Soy Jaime Juárez, ustedes saben, vengo de la Contraloría Municipal de Cuernavaca. Y pues para darle las gracias antes que nada a todos ustedes por su disposición, como se puede observar, tenemos unidades que vinieron desde México para apoyarnos, unidades que vinieron de Veracruz, de Orizaba, gente de los nuevos grupos sindical, mucha gente que vino con toda la disposición para apoyarnos. Y pues tengo la lamentable noticia que darles que por alguna extraña situación no se aprobó la entrega de los víveres que venían destinados a Cuernavaca. Por la intervención de no, no podemos decir, no sabemos quién fue. Lo cierto es que ya tenemos dos aviones en este momento que aterrizaron con apoyo para los damnificados y desafortunadamente alguien con un criterio político ha estado empantanando esta situación. Aprovechamos este momento para quien haya sido el responsable de esto, que tome conciencia porque creo que estos no son momentos para hacer política. Hay gente que está sufriendo y hay gente que necesita el apoyo que está ahí y que no es justo que por decisiones políticas o burocráticas se estén deteniendo los apoyos. De verdad que esta es una situación muy lamentable y ante lo lamentable también decir, destacar de todos ustedes, de verdad, un apoyo que fue incondicional desde la mañana, han estado ahí trabajando. Como debe de ser, aquí no hay cuestiones políticas, aquí no tenemos colores ni partidos. Estamos para ayudar a la gente que está en desgracia y desafortunadamente hay quien no lo entiende. Entonces, bueno, ojalá que esto llegue a esas personas y tomen esto con responsabilidad y con seriedad. Ojalá que nunca les toque a ellos sufrir lo que mucha gente está sufriendo porque entonces entenderían que ese apoyo se está requiriendo. Entonces, bueno, pues agradecerles a todos. Nos vamos a retirar, es la instrucción que tenemos. Alguien hizo una llamada al aeropuerto, no nos van a entregar nada y pues ni hablar. Así es esta situación. A veces la política echa a perder todo, desafortunadamente. Muchas gracias a todos. Estamos en este momento, pues aquí en el aeropuerto Mariano Matamoros, concluyendo esta actividad que pretendía ser algo muy positivo y desafortunadamente no se pudo llevar a cabo. Muchas gracias a todos los compañeros de Veracruz, compañeros de México, de verdad. Muchas gracias, un abrazo solidario. Gracias a todos. ¿Me lo reconozco para el ayuntamiento seguir? Así es. Nos vamos a seguir trabajando en el ayuntamiento. Gracias. Gracias. Gracias.